Por amor a Compostela, el entendimiento cumpliendo compromisos, impuesto predial 2014, efectivo o tarjeta, si pagas en una sola exhibición, los descuentos para la tercera edad y la población en general hasta el 31 de marzo, 15% descuento en el mes de enero, 10% descuento en el mes de febrero, 5% descuento en el mes de marzo. Para mayores informes, llama por teléfono al 2770191, 2770429 y 277609, impuesto predial 2014, llegó para quedarse, no lo dejes ir, aprovéchalo.